La verdad que se siente, hoy en día está muy complicado todo ese tema, el tema del alquiler, la luz, agua, todas las despensas, pero bueno, tratamos de solventar los gastos y tratar de mantener abierto la tienda, que es lo que nos hace bien a todos, digamos. Actualmente, en cuanto a su ganancia final, más o menos, ¿tiene algún estimado de qué porcentaje se destina al alquiler y a los gastos del local? Y básicamente el gasto del local, 20, 25, 30% va destinado a todo lo que es alquiler y todas esas cosas. En cuanto al mes de enero y comparando con el año pasado, ¿bajó la venta, subió, se está manteniendo o cómo es la situación del local? Y ahora se mantiene, respecto al año pasado se mantienen las ventas, siempre enero y febrero son los dos meses más complicados, porque todos salen de vacaciones, no hay muchas ventas, pero bueno, con promociones y diferentes formas tratamos de mantener las ventas y tratar de seguir adelante. Los alquileres están muy caros, es uno de los costos principales, una de las variables más difíciles de manejar. Forma parte del interés inmobiliario, del capital inmobiliario, que por lo general se mide en porcentajes sobre el valor que tiene la propiedad. Y eso hoy en día en el mercado no se puede considerar de esa forma, porque hay que tener en cuenta que las ventas están muy bajas, muy sentidas, muy resentidas. Entonces, eso es uno de los motivos que está provocando el cierre masivo de los negocios. Los propietarios, acostumbrados, para bien o para mal, a cobrar alquileres que el comercio estaba en condiciones de pagarlo, hoy resulta imposible y los propietarios no están dispuestos a resignar esos valores que antes los medían en dólares y hoy pretenden que continúen de esa forma. ¿Usted, en cuanto a su experiencia, tuvo que cerrar algún local o trasladarse a otro más barato? ¿Me puede contar eso? Sí, mirá, nosotros este es el tercer local que estamos cerrando. Aquí un outlet sobre calle San Lorenzo, el local de Arena sobre calle Ayacucho, el local de Bahía sobre calle Córdoba. Y como referencia en la familia también. Tengo hermanos que cerraron varios locales, tengo primos que cerraron varios locales. Este es una familia amplia, que estamos todos en el rubro comercial. Y en total debemos totalizar aproximadamente entre 12 y 15 locales que vamos cerrando. ¿Y eso en qué periodo? Y en el periodo que va de un año y medio hasta la fecha. Porque con anterioridad, en los primeros años de la política de este gobierno, también sentíamos por el problema cambiario el dólar tan barato. Significaba un flujo de gente significativa que iban al Paraguay debido a las asimetrías. Después el dólar subió sustancialmente, lo cual nos dio un poquito de respiro. Y ahora volvemos a la misma situación. El peso se está valuando, se está volviendo fuerte, sin un fundamento lógico, sino simplemente producto de políticas cambiarias, que tratan de que la inflación no se dispare, dejándolo al dólar quieto. Pero todo eso sabemos que provoca una bomba de tiempo, que después termina explotando y otra vez de nuevo volvemos al mismo ciclo. Pero en este momento estamos en una situación nuevamente complicada, producto de que las cosas en Argentina siguieron subiendo los precios. El dólar quedó quieto desde hace muchísimos meses. Y se está produciendo otra vez un desfasaje respecto a la política en la frontera y la economía en la frontera. Es de prever que por eso estamos agotando ese ciclo y se produce esta situación de varios, una cantidad significativa de locales, de todas las características, de todos los rubros, que están quedando desocupados. En este momento, si tenés que firmar un contrato nuevo, fuera de actualizarse los montos, está el tema de que a qué valor se va a actualizar el contrato cada seis meses. Y lo que está en vigencia es mínimo un 12% semestral, previendo una inflación de un 25 o un 30% anual. Eso es una cuestión constante, permanente, así como el tema de los salarios mediante las paritarias, que permanentemente se actualiza. El contrato de alquiler también. El tema está en que de esa forma los valores, arrancás hoy un contrato en 65.000 pesos y a los seis meses ya estás en 90.000 pesos y al año ya estás arriba de los 100.000 pesos. Hace imposible pagar. Mucho costo fijo. Es impresionante el costo fijo. De todo tipo, yo soy una persona que defiendo y creo y me crea satisfacción el tema de crear fuentes de trabajo, pero hoy en día es sumamente significativa. Y más que el costo fijo, más que el costo de los alquileres, más que el costo que significa la cantidad de gente que se desplaza a comprar fuera de la provincia, está el problema de la economía informal. Yo lo caracterizo a ese problema como el número uno enemigo del comercio. Y que el gobierno poco y nada hace al respecto. La economía informal le llamo a las distintas saladas, saladitas, mercados, placitas, veredas, WhatsApp, Instagram, que se comercializa todo mercadería, competencia desleal, al margen del pago de impuestos.